¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a hablar de Kuroko no Basket. No, no será una serie que reemplace a Hajime no Hippo. No, no les mentí con respecto a ver Slamdan, esa serie llegará al canal tarde o temprano. Y no, no creo que sea mejor que Hajime no Hippo. Sin embargo, este anime terminó de confirmar mis sospechas gente. Yo nací para el Spokon, ya que muchos me han comentado que este en realidad no es un Spokon tan bueno y aún así me gustó en muchos, muchos aspectos. Pero eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Las pautas ya están dadas, así que sin más flor comenzamos. Música de transición, por favor. El primer aspecto o premisa que me pareció interesante de este anime es el temor constante de Kuroko de que su compañero alcance el nivel de la generación milagrosa. Desde la perspectiva de Kuroko, el exceso de talento es algo malo, ya que como pudimos ver en un episodio casi al terminar la primera temporada, la generación milagrosa era un grupo de amigos pintorescos y sobre todo muy unidos antes de desarrollar sus monstruosas habilidades. Se llevaban muy bien y eran un grupo igual de unido que el propio Seirin. Sin embargo, bastó con que cada uno empiece a destacar en un ámbito del básquetbol y se apasione con la victoria para que toda esta unión y amistad entre el grupo desaparezca. Teniendo una mala experiencia como esa, es normal que Kuroko sienta temor por el talento de Kagami. Él sabe que su compañero tiene el potencial para no solo igualar sino hasta vencer a la generación milagrosa y se nota que mientras más crece individualmente, más terror le da a Kuroko que se convierte en un egoísta y que solo le importa ganar y no trabajar en equipo. A pesar de que la primera temporada cerró con Kuroko y Kagami estando en buenos términos, es muy probable que este temor vuelva a presentarse más adelante y considero que es de los tópicos con más potencial exprimir de toda la serie. La generación de los milagros me parece un gran acierto por parte de la serie, no solo narrativamente como concepto, sino en cuanto a la personalidad y ahora que rodea a sus personajes. Todos son talentosos en aspectos distintos del básquetbol y eso hace que cada vez que enfrenten a un integrante de esta generación, el partido tome una premisa distinta. Y más allá de su rol en la serie, me encantan las personalidades y ahora que transmiten los miembros de este grupo, por lo menos los que conocemos hasta ahora. De aquí se voy a hablar más adelante, pero desde ya les digo que me parece un personaje encantador. A pesar de que es el camotito del grupo, la yapita como quien dice, siento que fue el personaje perfecto para introducirnos el concepto de la generación de los milagros, ya que aunque dejaron en claro que fue el último en unirse a este grupo, de todas maneras es un monstruo que puede aplastar un equipo entero por su cuenta. Su habilidad de imitar los movimientos de su rival está interesante, pero lo más destacable que tiene sin lugar a dudas es su personalidad. Es un personaje lleno de confianza, súper carismático y muy competitivo. Siempre ha dominado rápidamente todo lo que se ha propuesto y solo en el básquetbol ha logrado hallar a rivales que le hagan competencia. Es un personaje con mucho, mucho potencial. Midorima, por otro lado, es el típico personaje serio y recto del grupo. Es sin lugar a dudas el personaje más disciplinado de todos y su habilidad de precisión a la hora de anotar triples es aterradora. En su enfrentamiento contra Seirin me generó la misma sensación que cuando en Haikyuu se enfrentaron por primera vez el Karasuno y Seijo. Y es que el concepto fue muy parecido, dos jóvenes inexpertos de primer año haciendo todo lo posible por tratar de neutralizar a un talentoso lleno de disciplina que duplicaba cada punto que ellos hacían. Siendo objetivos, considero que el Seirin no tenía forma alguna de vencer al equipo de Midorima. Conceptualmente hablando eran muy superiores, pero ya saben, el poder de la amistad. Sin embargo, esto no es lo más destacable de Midorima, ya que después de su encuentro con Seirin se convirtió en una especie de seguidor de Kuroko y la generación de los milagros. No solo no se perdía los partidos de sus ex compañeros, sino que en un determinado momento se convirtió en una guía muy importante para Kuroko y Kagami, sobre todo para este último, ya que le pudo enseñar el camino por el que debe comenzar a desarrollarse para vencer a Omine, y eso la verdad que me encantó. Y hablando de Omine, no les voy a negar que apenas supe el papel que cumplí en la generación milagrosa, el primero en quien pensé fue en Ushijima. Ya saben, el estudiante rotísimo del Shiratorizawa que se creía superior a los demás solo porque se necesitaban a tres jugadores para detener sus remates. Sin embargo, a pesar de que los dos cumplen el rol de los rotos de turno en su serie, considero que Omine es un personaje mucho más interesante, ya que sí, es un cretino que se cree superior a los demás y no tiene el mínimo respeto por el deporte. Sin embargo, su comportamiento no proviene de su talento en sí, sino del vacío emocional que siente desde que se convirtió en el mejor jugador de su generación. Él siempre fue talentoso y amaba el básquetbol desde que tiene memoria. Él ya ha probado la belleza del deporte y siempre se ha sentido completo con él. Sin embargo, ese mismo amor por el deporte sería el encargado de hacer que su talento se desarrolle a tal nivel que no encontraba un rival que hiciera que disfrutar el deporte. El juego había perdido la emoción ya que no tenía competencia y eso hizo que se decepcione del deporte a tal punto que se dedicaba a buscar contrincantes solo con la intención de que lo entretengan un poco, ya que ni siquiera considera la idea de que puedan derrotarlo en algún momento. En pocas palabras, Omine solo busca migajas del sentimiento que en algún momento tuvo. Y esto, señoras y señores, es un personaje de mucha calidad para mí. Ahora, no voy a hablar de Mirazakibara ni de Akashi ya que no tengo suficiente información, pero desde ya les digo que me parece que tienen perfiles muy prometedores, pero creo que mi punto ya ha quedado bastante claro. La generación milagrosa es de lo mejor que tiene la serie y espero que sigan haciendo las cosas así de bien. La relación entre los protagonistas me parece una muy interesante gente, ya que si bien es cierto al principio de la serie parecía que Kuroko solo sabía dar pases y Kagami era un basquetbolista que lo tenía todo para triunfar, con el pasar de los episodios nos dimos cuenta que en el mundo del básquetbol la altura y la habilidad de saltar alto no es ni de lejos suficiente para destacar en este deporte. No es que Kuroko complemente a Kagami y no es que Kagami no funcione sin Kuroko. Ambos son jugadores con un solo talento que los hace destacar, pero no es suficiente para vencer a la generación milagrosa. Y es que si sacas a los 5 de la ecuación Kuroko podría vencer a cualquiera con su habilidad de pases y Kagami podría aplastar a cualquier equipo, pero el hecho de que su objetivo sea vencer a esos 5 monstruos los obliga a unir fuerzas para convertirse en un arma verdaderamente peligrosa. Ambos tienen la necesidad de unirse y cuando lo hacen, a pesar de ser de primer año, se roban todo el espectáculo del partido. Sin embargo, este concepto nos muestra todas sus aristas después de la derrota contra Omine, ya que una vez se dan cuenta que ni con sus habilidades juntas pueden vencer a la generación milagrosa, deciden disolver su acuerdo de inmediato. Y tiene mucho sentido que haya sido de esta forma. Ambos estaban utilizando egoístamente al otro para derrotar al enemigo en común. Sin embargo, después de su entrenamiento de verano decidieron no conformarse solo con complementar sus únicas habilidades, sino que se trazaron la meta de ser mejores jugadores individualmente para que cuando vuelvan a trabajar juntos sí logren esta vez hacer la diferencia contra su enemigo en común. Es un camino muy arriesgado, pero mientras más habilidades tengan nuestros protagonistas, mejores jugadas veremos y eso es algo de lo que nunca me voy a quejar. Era imposible que no cierre con lo bueno hablando del encuentro entre Kise y Omine. Y es que este versus terminó de confirmar mis sospechas. Resulta ser que cuando dos integrantes de la generación de milagrosa se enfrentan, te da la misma sensación que cuando ves enfrentarte a dos caballeros dorados de Senseia. Ambos muestran una versión monstruosa y aunque técnicamente uno piense de primeras instancias que Omine se iba a violar a Kise, fue sin lugar a dudas de los encuentros más parejos y emocionantes que he visto. Y no es que hayan nerfeado a Omine o hayan hackeado a Kise, ya que ambos emplearon las mismas habilidades que cuando se enfrentaron al Seirin, pero el hecho de que se conozcan y tengan un pasado que los relacione hizo que su enfrentamiento sea muy entretenido. Kise es un jugador que imita los movimientos de su rival. Eso hizo que al ponerlo con el roto de Omine muestre habilidades que no pudo haber demostrado contra Seirin ni ningún otro equipo. Además de esto pudimos ver como a Omine por fin se estaba enfrentando a alguien tan fuerte como él y aunque no lo destacaron demasiado en el anime, me pareció muy importante el ver a Omine sonreír en los últimos momentos del partido. Pudimos ver que aún queda un poco de ese joven jugador que disfruta del básquetbol y eso me pareció brutal para el personaje. Sigue siendo un cretino, pero comprendo por qué es así y eso hace que lo respete mucho como jugador. Además de todo esto usaron al compañero de Kise para mostrarnos el concepto de lo duro que puede llegar a ser la derrota para algunos personajes. No debe ser nada fácil ser un jugador de básquetbol en un universo donde hay 5 rotos sueltos por ahí acaparando los torneos. El sentimiento de impotencia en la derrota es uno que conocí por primera vez con Haikyuu y hasta ahora me sigue encantando de este género. Pero no quisiera irme por las ramas, gente. En pocas palabras, el encuentro entre Kise y a Omine me encantó. Ahora sí, dicho todo esto, vamos directamente con lo malo. Solo tengo algo de lo que me voy a quejar y mucho de esta primera temporada. Y me estoy refiriendo al hecho de que el Seirin está compuesto por Kuroko, Kagami y otros 7 extras que no tienen el pelo pintado y son extremadamente inútiles. No sé cómo le hicieron para hacerme ver 25 episodios y lograron que nadie de Seirin logre brillar o desarrollarse decentemente. Y no es que no haya prestado atención, tampoco es que no tenga una mínima noción del papel de los demás personajes, pero siento que para ser el equipo titular del anime no sabemos prácticamente nada del resto del grupo. Lo único que sé con certeza es que Hyuk es el capitán y lo identifico por los lentes. Izuki es un personaje que tiene un ojo de halcón y sinceramente lo recuerdo porque me gusta el personaje de ojo de halcón de One Piece, no porque el personaje de Izuki haya sido desarrollado. Y finalmente a Kiyoshi, el fundador del equipo, a quien recuerdo porque es el único que aún no juega pero tiene una hora de tener siempre un consejo que dar. Ya sabes, el típico personaje que lo sabe todo nada más porque está en el tercer año. Mi punto es que no es que no me agraden los secundarios, es que no los conozco. Y me parece un fallo enorme porque ya terminé toda una temporada y mis ojos están puestos exclusivamente en Kuroko, Kagami y la generación milagrosa. Después lo que le pase a los demás me va y me viene y no pueden culparme ya que con respecto a los demás no sé ni de dónde vienen ni cuáles son sus metas ni nada de nada. Espero que en esta segunda temporada que supongo yo será un arco de entrenamiento me desarrollen por fin al grupo porque les juro que si no lo hacen el anime se va a ir a pique muy pronto ya que no pienso comerme otros 25 episodios de Kuroko, Kagami y el resto. Muy bien chicos, el video ha terminado. Yo soy consciente de que este anime no ha tenido un muy buen recibimiento por parte de los grandes conocedores del Spokun y puedo llegar a comprender el porqué. Sin embargo, y hablando exclusivamente de mis gustos personales exceptuando el hecho de que dejaron sin desarrollar a gran parte del Seirin, pienso que el anime ha estado muy entretenido y lleno de potencial. Y para demostrarlo, sumando sus virtudes y restando de sus errores, la calificación final de Kuroko no Basket la primera temporada es un 7.2. Trataré de verme en la segunda temporada lo más pronto posible así que no se preocupen porque tenemos Kuroko para rato. Si te ha gustado este video dale like y te invito personalmente a que te suscribas a mi canal. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video, te recuerdo que si te gustó puedes pegarle un buen likeazo para poder apoyar el canal, suscribirte para siempre tener más contenido de tu servidor y si te interesa puedes seguirme también en mis redes sociales. Adicional a todo esto contamos con un Discord del canal en donde compartimos memes, tenemos debates, hacemos directos, etcétera, etcétera. Así que estás más que invitado. Muy bien gente, por mi parte eso ya sería todo, yo soy Bacros y hasta la next.